Esta es la ciudad donde los hombres se vuelven dioses. Estamos en Teotihuacán. El nombre de esta ciudad literalmente significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Para saber más sobre esto estoy aquí con mi amigo Eric, quien nos va a hablar acerca de esta gran ciudad. ¿Qué onda mi bro? ¿Qué tal Santi? ¿Qué nos puedes hablar acerca de esta maravilla? Claro, te cuento la leyenda del lugar. Se dice que aquí los dioses se reunieron para llevar el plan para el nuevo día. Tenían que elegir quién se sacrificaría para llevar a cuestas la luz para el mundo. Temerosos a la magnitud de la labor, se acercaron a Nanahuatzin, quien aceptó tranquilamente debido al amor que le tenían los dioses. Entonces los dioses prendieron un fuego divino y le pidieron que se adentrara en él. Nanahuatzin se arrojó decidido, se llenó de fuerza su corazón y no vaciló mientras ardía en ese fuego divino. De esa manera se convirtió en el sol para llevar calor a toda la humanidad. ¡Wow! Como miembro de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, esa historia me parece ligeramente familiar, y es que nosotros creemos que antes de la creación hubo un concilio en los cielos. Tal como lo menciona Génesis, los dioses se reunieron en consejo para decidir quién debería venir a la tierra a sacrificarse y así salvar a toda la humanidad, para que puedan heredar todo lo que Dios tiene, así como lo menciona el apóstol Pablo en Romanos 8. Así fue que Jesucristo se ofreció a padecer por todos los demás, y gracias a su sacrificio al tomar todos los pecados de la humanidad sobre sí y ser crucificado, proporcionó esa esperanza y esa luz que la humanidad caída necesitaba, recibiendo de la gloria del Padre. Es curioso ver que algunas historias de culturas antiguas guarden similitudes con las verdades del Evangelio, y aunque muchos busquen con la lógica alguna especie de plagio para justificar los parecidos, lo cierto es que cuando se plantearon estas verdades del Evangelio a los inicios del siglo XIX, la información sobre todas estas tradiciones de la Antigua América no estaba al alcance para todo el mundo. Y si crees en Dios, sabes perfectamente que las casualidades no existen, pero ¿tú qué crees? ¡Te leo en los comentarios!